Hoy vamos a empezar con un cuento que me gusta mucho de Gabriel García Márquez, pero que solo lo vamos a empezar, hoy no lo terminamos, se llama Un señor muy viejo con unas alas enormes. Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio negado para tirarlos en el mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes, el cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza y las arenas de la playa que en marzo fulguraban como polvo de lumbre y se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos cuadridos. La luz era tan mansa el mediodía que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver que era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo que estaba tumbado boca abajo en el odazal y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse porque se le impedían sus enormes alas. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Licenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Estaba vestido como un trapero. Le quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca y su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza. Sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumabas, estaban encalladas para siempre en el odazal. Tanto lo observaron y con tanta atención que Pelayo y Licenda se sobrepusieron muy pronto del asombro y acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se atrevieron a hablarle y él les contestó en un dialecto incomprensible pero con una voz de navegante. Fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas y concluyeron con muy buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por un temporal. Sin embargo, llamaron para que lo viera a una vecina que sabía todas las cosas de la vida y la muerte y a ella le bastó con una mirada para sacarlos del error. Es un ángel, les dijo. Seguro que venía por el niño, pero el pobre está tan viejo. Que lo ha tumbado la lluvia. Al día siguiente todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían cautivo un ángel de carne y hueso. Contra el criterio de la vecina sabia para que los ángeles de estos tiempos eran sobrevivientes fugitivos de una conspiración celestial, no habían tenido corazón para matarlo a palos. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina armado con su garrota de alguacil y antes de acostarse lo sacó a rascas del odazal y lo encerró con las gallinas en el gallinero alambrado. A medianoche cuando terminó la lluvia, Pelayo y Elisenda seguían matando cangrejos. Poco después el niño despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces se sintieron magnánimos y decidieron poner al ángel en una balsa con agua dulce y provisiones para tres días y abandonarlo a su suerte en alta mar. Pero cuando salieron al patio con las primeras luces, encontraron a todo el vecindario frente al gallinero retozando con el ángel sin la menor devoción y echándole cosas de comer por los huecos de las alambradas como si no fuera una criatura sobrenatural, sino un animal de ciervo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!